de regreso aquí en auto 060 en cristina radio network y un tema que siempre hay que tomar en cuenta y estar pendiente de él en la seguridad pero la seguridad de los jóvenes al volante cada vez más chicos están manejando y lamentablemente siguen teniendo muchos y muy graves accidentes y para hablar de este tema tenemos a jordi de jordi ortega de state farm portavoz de state farm que ya ha estado con nosotros antes como está jordi gracias a ti y bueno como decía el tema de la seguridad es muy importante y compañías como state farm no solamente se dedican al simple hecho de hacer su negocio sino que también participan en la comunidad con este tipo de campañas de información no esto nos impacta a todos sin importar dónde trabajas ni qué es lo que haces porque estamos hablando de una crisis que ya dura más de tres décadas estamos hablando de que la causa número uno de muerte entre nuestros jóvenes aquí en eeuu son los accidentes de auto estamos hablando de hubo dos mil setecientas muertes en el año 2010 que es donde las estadísticas están poco más claras recientes y hubo más de un cuarto de millón de jóvenes que pasaron por la sala de emergencia por culpa de un accidente de auto ya porque claro la cifra de los muertos es alta y muy lamentable por supuesto pero a veces también las consecuencias que deja un accidente en cuanto a heridas en cuanto a problemas familiares situaciones financieras son cosas que duran obviamente para toda la vida no pues sí a nadie le gusta tener accidentes no así que pero desafortunadamente muchos de nosotros hemos tenido que tener un accidente grave para darnos cuenta del riesgo que supone el manejar un auto que si pensamos en el tema de la seguridad pues puede ser mucho más una experiencia mucho más positiva obviamente que es lo que todos queremos no ya y jordi entonces según las estadísticas en los accidentes los jóvenes perdón sufren la mayoría de sus accidentes en el primer año que conducen y esto me imagino que tiene unas razones muy lógicas pero que quizá no todo mundo las tiene tan frescas en la cabeza no mira esto es bien interesante porque está hay un montón de información sobre el tema no entonces está claro y verdaderamente es así que los jóvenes tienen mejores reflejos obviamente que la gente mayor pero lo que estamos viendo es que lo que causa los accidentes entre los jóvenes no tiene nada que ver con la velocidad de reacción lo que pasa es que está el factor inexperiencia el no saber qué es lo que podría convertirse en un peligro y luego está otro factor muy muy crucial que afecta de manera masiva a los jóvenes que son las distracciones claro claro por el celular distracciones por pasajeros el no darse cuenta de que estás acelerando etcétera ya vamos un poco al punto de la falta de experiencia porque yo creo que ahí está un quizá la clave principal del tema no porque a medida que uno maneja más más tiempo uno va más o menos conociendo las posibilidades que pueden ocurrir en la carretera y siempre los las conductores no sólo jóvenes sino de cualquier edad que dudan al hacer una maniobra ya sea frenar acelerar pasar y hacerse a un lado lo que sea los que dudan más son los que sufren el accidente no pues bueno cada situación es diferente pero tienes absolutamente toda la razón cuando dices que la experiencia te permite prever lo que puede pasar y entonces eso solamente se puede conseguir el factor de la educación y el factor de las conversaciones que hay entre los padres y los hijos tenemos datos muy recientes de una encuesta realizada este año a más de mil padres casi mil padres y jóvenes y esto está bien interesante porque los padres nos dijeron que el 80 por ciento de los padres nos dijeron que sí que regularmente tienen conversaciones con sus hijos sobre cómo manejar de forma segura pero luego le preguntamos a los hijos solamente la mitad de los que tienen regularmente este tipo de charlas claro y ese no solamente la charla también a veces el mismo ejemplo porque tú puedes tener una conversación de una hora sentado en el sofá de la casa pero te monta en el auto vas atrasado y comete eso alguna un par de imprudencias manejando el chico lo ve y también aprende de eso no absolutamente el ejemplo es quizás lo más importante el buen ejemplo ya y bueno jordi entonces a la los accidentes el primer año el más peligroso y esto también ya pasando al tema un poco más de lo que es una póliza de seguro esa es la razón por la cual es son más más costosas las pólizas de seguro para adolescentes no y hay alguna edad en que uno deja de ser entre comillas joven para una compañía aseguradora yo había escuchado la edad de 26 años no sé si eso es correcto no se trata tanto de la edad eso sería casi como un factor discriminatorio se trata de los años de experiencia al volante allá y entonces pero pero si es cierto que digamos para una compañía aseguradora un hombre soltero de menos de 26 años es como que la persona que se considera por todos estos factores de mayor riesgo para sufrir un accidente no pues bueno me imagino que cada compañía es diferente no pero lo que nuestros datos reflejan es que realmente el peligro está en los en los primeros primeros dos años en las edades podríamos decir de 16 17 años es lo que nuestros estudios se han estado enfocando y ese primer año de manejar cuando realmente te dan la licencia que se llama la licencia restringida y es la primera licencia que a uno le dan cuando es adolescente que te permite manejar sí pero con restricciones ya a qué horas puedes manejar con tiempo y etcétera es decir con una digamos una acompañado por un adulto y los horarios en cuanto a los horarios veo un dato interesante en el estudio que dice que la mayoría de los accidentes ocurren entre el mediodía y las 6 de la tarde lo cual me parece un poco extraño no pensaría que más de noche para podrían pasar los accidentes no porque sobre todo hacia el final del día que es cuando los jóvenes salen de las clases y van a sus actividades de tarde no porque california específico es de 5 a 6 de la tarde cuando la mayoría de clientes pasan pero los más graves suceden como bien apuntaba en altas horas a la madrugada o muy tarde en la noche claro ahí ya hay también también entre el factor del tráfico obviamente en cali bueno en california hay tráfico todo el día me parece pero tiene que ver obviamente la cantidad de vehículos que hay al día entonces entre 5 y 6 de la tarde es el rush hour de salir del trabajo volver a casa entonces hay más tráfico por lo tanto más probabilidad de un accidente y en la noche menos tráfico más velocidad y por eso la gravedad de los accidentes me parece no pues sí hay muchos factores pero definitivamente no el para los jóvenes lo que les podríamos decir es que tan importante es lo que tú sabes de manejar y como que también conoces tu automóvil como darse cuenta de los factores que hay a tu alrededor cómo está el tráfico qué tipo de vehículos cuál es la energía que se respira prácticamente no es lo mismo manejar un sábado a las 10 de la noche que un lunes a las 3 de la tarde claro y los automóviles a tu alrededor son distintos la gente está haciendo actividades diferentes ¿me entiendes? o sea el entorno es crucial y todas estas cosas son son puntos cruciales que a través de una campaña que estamos realizando ahora que se llama Celebrate My Drive estamos apuntando ¿no? invitamos a todos los estudiantes Javier a que vayan a CelebrateMyDrive.com porque ahí tenemos esta campaña específicamente dirigida a nuestras preparatorias y hay más de 3 millones de dólares en premios que las escuelas pueden ganar justamente para promover la seguridad vial en sus escuelas claro porque no se trata tampoco hemos quizá o yo no te voy a incluir así yo he puesto una parte un poco más negativa entre cuanto a las cosas que pasan ¿no? pero aquí está el lado positivo de que hay recursos hay maneras de evitar todos estos accidentes y muertes y heridas por supuesto y como decíamos la educación es uno y la otra es los jóvenes en sí tienen el poder de cambiar esas estadísticas esa es la fuerza detrás de esta campaña Celebrate My Drive son ellos los que pueden influir de manera positiva a los otros jóvenes a través de campañas como esta ya y entonces mencionabas 3 millones de dólares en premios ¿cuál es el requisito o lo que tienen que hacer para poder ganar los premios en sus escuelas? mira cualquiera de los oyentes que te están escuchando mayores de 14 años pueden ir a este website CelebrateMyDrive.com y allí pueden dar un voto de apoyo más que un voto es un compromiso de seguridad de conducir de manera segura a la preparatoria a la escuela preparatoria que quieran apoyar y las 100 escuelas de todo el país que consigan la mayoría de votos antes del 24 de este mes van a llevarse una de estas 100 becas y las becas ¿a qué se aplican? ¿a este tipo de cursos de manejo o a cualquier otro tipo de estudios de educación? lo bonito de estas ayudas es que parte del dinero pues sí se tiene que destinar a la educación vial pero el resto lo pueden dedicar a lo que quieran a nivel educativo ya sea clases de arte, contratar a un maestro más, comprar computadoras, etc. ya bueno y se nos pasó el tiempo nos queda solamente un minuto hablamos muy poco sobre las distracciones con teléfonos celulares y ese tipo de cosas recientemente yo estuve en una prueba de manejo y los autos de transmisión manual me parece que son una solución fabulosa para eso porque al tener que hacer los cambios tienen que tener las dos manos ocupadas así que quizás es una buena un tema para incluir en las campañas pues sabes que no me había pensado eso pero en los ángeles yo no había visto la auto en los ángeles pero seguro bueno Jordi Ortega portavoz de State Farm muchas gracias y bueno si no vas con un auto de transmisión manual por lo menos con un bluetooth así de manos libres manejando por supuesto bueno gracias Jordi estamos hablando muy pronto vamos a poner la información en nuestro website para que la gente esté pendiente de esta campaña un abrazo gracias Jordi gracias Carlos este programa fue una producción de National Latino Broadcasting